Hoy se han empeñado en cantar y nada, que canten. ¡Aldo, dales el paso! En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted no querrá, no en usted yo me voy y el pobre gorrioncillo de ya se enamoró y el pobre como pudo las alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó tan luego se vio libre lloró, lloró, lloró y ahí tu gorrioncillo todavía la siguió por ver si le cumplía lo que le prometió y la hermana calandria esto le contestó a usted no lo conozco ni presa estuve yo y el pobre gorrioncillo luego se regresó y explotó el manzano y lloró, 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 lloró y ahora el gorrioncillo pendiente del balcón se encuentra el gorrioncillo cantando su pasión no me digáis que no le ponen alma os habéis bañado como todos los días Ángel, Aldo y Vicente Buongiorno! 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 ¿Cómo estás? ¿Puedo enviar muchos auguros en Italia? Venga, entonces! Buongiorno! 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 ¡Allí me ha gustado! Buongiorno! 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 Su chistisse, holo! los indios. ¡Hasta luego!